¿Cuál es la charla que él viene ya dando en algunos lugares del país? Yo soy un agregado en esta idea que surgió en Buenos Aires hace un mes y medio atrás. Una carta muy fuerte de Carlos explicando lo que sucede, cuál es el futuro del país, cuáles son las medidas que habría que tomar, aconsejando, acá puede venir el ama de casa, un profesional, un contador, un ingeniero, un industrial, un comerciante, me parece que es muy bueno para toda la gente venir y escuchar a este fenómeno que hace lo difícil muy simple, hoy vamos a dejar que la gente haga sus preguntas, que saque sus dudas y que las pregunte y Carlos seguramente las va a responder con mucha facilidad. El país hoy está, y la provincia está pidiendo, el gobierno no está pidiendo plata de cualquier lado como para poder seguir andando, de todos modos va a seguir andando cuando cambie el gobierno nacional, cuando haya federalismo, cuando cada provincia maneje su plata o la plata que le corresponde y no manejada de la nación con mucha intencionalidad para quienes aplauden o para quienes se arrodillan. Y la gente está hoy buscando un cambio, un cambio de gente normal, de transparencia, de honestidad, de recuperar valores, de una política bastante decadente, donde la corrupción nos pasa por encima, donde nos mienten todos los días y hoy la gente se hartó, ya no aguanta más. Pero parece que no cambia nada, siguen y siguen y nos tiran la bandera, la soberanía por la cabeza y se toman decisiones realmente por ahí que nos sorprenden y después a los dos días te das cuenta que detrás hay un negocio y ahí me extraña mucho porque la gente hoy se está dando cuenta de que han sido 10 años desperdiciados. Creo que la gente nos va a dar más su apoyo, primero porque me conoce más, segundo porque voy a poder mostrar a todo mi equipo que son unos profesionales de primera línea y que piensan de la misma manera y porque voy a tener un candidato a presidente que es Mauricio Macri y que si Dios quiere va a ser presidente de la nación en 2015. Así que hoy ya tengo un respaldo más. Hoy la gente viéndome con Mauricio ahí, con un acompañamiento del que va a ser presidente de la nación, me parece que va a apostar mucho más.